Mi papá decía que el río Cauca hacía 50 años había salido y en el tiempo que salió había llegado hasta Postobom. Después ya vino otra inundación, mi niña tenía como tres o cuatro años y yo con la ayuda de otros vecinos logramos encerrarnos con plástico y ahí vivimos cuatro meses. Nos quedamos sin agua porque nos quitaron el agua, la energía, porque como ya el agua estaba subiendo tanto, ahí logramos vivir, pues gracias a Dios, pensando pues no de todo modo la zozobra de que en qué momentico el agua se fuera a soltar las casas y se fueran a ir. Lo que me hizo salir fue como la bomba lo que ella me dijo. Cuando vio salir el agua, el agua, el agua, el agua, me dijo mamá otra vez lo mismo. Cuando ella me dijo otra vez lo mismo fue como una explosión que sentió mi corazón. Dije yo no puedo darle a mi hija o venderle a mi hija la misma, lo mismo que a mí me vendieron mis padres. Entonces eso lo me llevó a llevarme a mi hija e irme a vivir a Jumbo. Yo sé que mi Dios manda a sus guerreros acá. De una u otra manera el señor Armitaz ha tenido cosas muy buenas. Le puedo agradecer la oportunidad que me dieron de ser parte de un proceso, de un proceso que se vino dando y que lo único que le pido es que lo que sea, lo que ellos iniciaron se termine de la mejor manera. Para poder crecer hay que nacer a veces de nuevo, empezar de cero. Y yo creo que cuando uno ve esto tirado, yo decía no, aquí je me fue mi historia. No, yo creo que aquí empieza una historia diferente. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.